¿Qué es el padre de Cristian González? 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 Y nosotros después de ese año quedó como un vacío ya nuestro amigo y amigo de Cristian, como que se dijo, bueno, está condenado el que le disparó a Cristian y bueno, ahí terminamos. Y nosotros nos empezamos a quedar solos y de alguna manera a morirnos. Y bueno, yo un día dije, no, esto no puede ser y conversando con otros amigos decidimos formar la organización, la asociación por el libre acceso a costas de río y lagos Cristian González. Es una organización sin fin de lucro y nosotros pensamos que eso nos iba a dar fuerza y potencia para seguir en la lucha y una de las causas que nosotros formamos la organización fue que a Cristian personalmente no se le olvide porque ningún chico se merece que lo maten, que le quiten la vida y aparte de eso que se le olvide. Entonces que no se olvide a Cristian y la otra causa, yo creo que es muy importante para seguir luchando para que a ningún chico más le pase lo mismo que a Cristian. Y en cierta manera lo hemos logrado, luchamos por el libre, pusimos en Neuquén en discusión el libre acceso a las costas del agua y río, de muelles privados, de mansiones dentro de los ríos, por lo menos lo pusimos en discusión. En algunas partes hemos avanzado algo, hemos sacado al hambre, lo vuelven a colocar, pero hemos colocado en discusión el tema. Y después acompañamos, nuestra organización es muy humilde, si es que a donde podemos acompañamos. En estos momentos estamos acompañando en Bariloche la Z-WAP, la Unión de Asambleas Patagónicas, que nos pone muy contentos de poder asistir. Pero bueno, en estos seis años de lucha hemos conocido a Madre del Dolor, Madre de Plaza de Mayo, Asociación Hijo, y después gente maravillosa, Javier Rodríguez Pardo, Enrique Vial, Andrés Dimitrio, infinidad. Yo no quiero, discúlpenme por nombrar algunos, pero es mucha la cantidad de Silvia Irgaray, Madre del Dolor, es una persona maravillosa. Hemos conocido a seres bárbaros, buena gente, que luchan por la injusticia, por la impunidad, por el cuidado del medio ambiente. Así que yo digo que toda esa gente son seres maravillosos, porque muchos podrían estar disfrutando en sus casas con sus familias, y están luchando contra la impunidad, el medio ambiente, la gran minería, que es un desastre a nivel mundial. Y otra cosa que yo digo siempre, que nuestro gobernante, desde el máximo poder hasta el más chico, ya sea nacional, provincial o municipal, son los mayores entregadores de nuestros bienes comunes, porque sin el aval de nuestros funcionarios, la minería no entraría, el saqueo, el fracking, la contaminación de nuestros ríos, el saqueo a las tierras, a las comunidades de los pueblos originarios, no existiría. Ni menos la cárcel y la muerte también de nuestros jóvenes. Sí, como mensaje a nuestros chicos, a nuestros amigos, un gran abrazo, y que sigan luchando, que tenemos, como seres humanos, tenemos poder, lo tenemos que aprender a ejercer y participar y organizarse. Javier Rodríguez Pardo, él dice que lo único que nos va a salvar es la organización y la movilización. Así que este... ¡Gracias!